La Alcaldía de Pasto a través de la Secretaría de Cultura se articula con la Fundación Alef Teatro, así como en otras oportunidades para la realización del Festival Internacional de Teatro de Pasto, que en su versión 26a da apertura el día de hoy. Este tipo de procesos necesitan el apoyo de la institucionalidad como Alcaldía, Gobernación, Ministerio de Cultura, para que podamos permanecer en el tiempo. Ya es un festival que este año cumple 26 años, es su vigésima o sexta versión, y cada año necesitamos que no solamente las instituciones sino también la ciudadanía contribuyan a que este tipo de procesos que ya hacen parte del mapa teatral colombiano sigan subsistiendo, se puedan dar y la Alcaldía ha sido un aliado muy importante año tras año con nosotros. De manera que aprovechen estos espacios que son muy pocos, vengan desde la posibilidad de venir al teatro para los que no lo han hecho y para los que lo han hecho pues que sigan generando esa sana costumbre de acompañar a los artistas porque esto hace parte también de la construcción social. Este evento internacional pues claro que anima mucho a la gente, debo saber es que el intercambio es fundamental para este tipo de actos.